Su nombre real era Robert Osborne Denver, pero en el medio artístico se le conoció como Bob Denver. Nació el 9 de enero en 1935 en Nueva York, en los Estados Unidos. Estudió la universidad en la ciudad de Los Ángeles y después de haber pasado por varios empleos, como el de cartero o profesor de educación física y matemáticas en California, se convirtió en actor. Sus primeras apariciones fueron ocasionales en el cine y en pequeños papeles de televisión. Ya en la pantalla chica saltaría a la fama a mediados de los 60 con la isla de Gilligan, serie cómica clásica de la época, donde interpreta a Gilligan, uno de los náufragos del SS Minnow, los cuales terminan en una isla desierta. Posteriormente hay varios refritos de la popular serie de televisión y doblaría las voces de las versiones animadas de la isla de Gilligan llamadas las nuevas aventuras de Gilligan y el planeta perdido de Gilligan. Posteriormente se convertiría en locutor de radio. Fallecería en el año 2005 víctima del cáncer. Nacido en España el 13 de enero de 1958, Francisco Bullo Sánchez, mejor conocido como Bullo, fue portero de fútbol. En sus inicios participó en los equipos de divisiones inferiores de la liga española, como el Ural, el Betanzos, el Mallorca y el Deportivo La Coruña. Esto desde el año 1972 hasta 1980. Para el inicio de esta década ficharía con el Sevilla y después de seis temporadas sería contratado en el Real Madrid en el año de 1986. En el club blanco fue donde vivió sus mejores momentos, ya que con los merengues ganó seis ligas españolas, dos copas del rey y tres supercopas de España. Todo ello hasta su retiro en 1997. Después de terminar su carrera deportiva, se ha dedicado a escribir sobre fútbol en el diario El País y también ha colaborado para la cadena de televisión Al Jazeera. David Eric Groud nació el 14 de enero de 1969 en Ohio en los Estados Unidos y desde adolescente se interesó por la música, ya que empezó a tocar la guitarra desde los 12 años. Inclusive tomó lecciones pero se cansó muy pronto de ellas. En un verano que pasó con su prima, se interesó mucho por el género punk, por lo que se decidiría a formar una banda. Después de varios intentos fallidos durante toda su edad adolescente, Groud haría una gira con su banda Scream y ahí sería descubierto por Kurt Cobain y Chris Novoselic, por lo que se convertiría en el baterista de Nirvana. En 1994 el grupo se desintegraría luego del suicidio del vocalista Kurt Cobain en abril del mismo año. Para 1995 Groud formaría su propia banda, Foo Fighters, con quien ha sacado varios discos de estudio y posicionado en el gusto del público. Además de los Fighters, Dave ha colaborado en algunos proyectos como Probot y tocado junto a grandes bandas como Led Zeppelin o Queen. Muchas de las canciones de Foo Fighters han sido incluidas en bandas sonoras de películas, la más reciente fue Thor. Además, Groud también ha tenido pequeñas apariciones en el cine, la última en la más reciente cinta de los Muppets.